Muy buenos días, estamos con los estudiantes del Paralelo 13 que toman la materia componente práctico de química en el alumno en la sexta semana y entramos a exponer la planificación de la clase con la ayuda del biólogo Javier Marriott Castañeda. ¿Qué tenemos en esta clase biólogo? ¿Cómo no doctor? Muy buenos días. En la sexta semana vamos a hacer la práctica acerca de la fórmula de un hidrato eso lo vamos a hacer en breves momentos hemos ya visto el resumen de las 10 páginas del folleto del set también se ha hecho la presentación de exposiciones de dos reactivos vamos a realizar la presentación de plantas de arroz los reactivos son cúrcuma y la parafila han hecho una bonita exposición, un aplauso para los expositores vamos a tener en breve momento también la presentación de la frase célebre por parte de la señorita Nadia Solórzano y el señor Jorge Andrés Velasco y tenemos presentación más adelante presentación de los adelantos acerca de la obra teatral que vamos a conversar con los estudiantes y la exposición del cuadernillo del arroz bien, quedó ya un responsable por arroz a partir de la 18, ¿sabes tu nombre y apellido? yo soy David Cueva David Cueva León ¿de qué colegio? de Manuel González de la ciudad de Pasaje, El Oro ¿puede cumplir? sí, puedo cumplir Cirley, Espinosa, Armijos ¿qué tarea tiene usted? tengo que hacer el resumen del seco avanzar doctor, ha hecho una buena exposición usted dice que se le podría arreglar también medio chocolate claro doctor, pero yo voy a entregar el paquete de biólogos bien, vamos con ¿quiénes pusieron parafina? póngase al lado de su exposición su cartelito ¿quién trajo cúrcuma? bien, realmente fueron dos buenas exposiciones los felicito usted se llama Cirley, no yo bien, pasamos a la frase célebre mi nombre es Jorge Andrés Velasco y la frase es de George Washington y dice be ready for the war it's the best way to keep the peace ¿quién la traduce? Nadia Solórzano Solano Nadia Solórzano Solano Solano estar listo para la guerra es el mejor camino para mantener la paz ¿qué significa eso con relación a sus exámenes? estar listo para la guerra es el mejor camino para la paz con los exámenes estar listo para rendir exámenes para no sacar mal todos los días me preparo bien no importa cuándo es el exámen tu guerra son los exámenes tienes que estar listo todos los días ¿entendió eso? sí hago un resumen de la clase de la clase bueno llegamos a conocer la parafina la cúrcuma los países que importan estos reactivos también aprendimos acerca de la imagen cuál es un concepto muy importante de la imagen ¿qué hablamos adicionalmente? sobre los costos modo de transportación de nosotros cómo debemos estar presentados ¿qué más señorita? debemos tener nuestro mandil siempre puesto con nuestro nombre que distinga ¿qué más en la clase? el resumen que presentó Shirley y el sexero hablamos de mejorar la calidad de los reportes un fuerte aplauso biólogo comience usted entregue de los chocolates a Shirley por exposición una buena exposición un aplauso